Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más en Vendoganga.com lo va a encontrar eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad a continuación, lo mejor de Vendoganga Hola amigos, bienvenidos a Corea Autos nos encontramos en San Sebastián 400 metros este de la Iglesia Católica en esta semana le estamos ofreciendo AdSense del 97 en adelante le ofrecemos vehículos full extras, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central gran variedad de colores, si no tiene todo el valor del vehículo no se preocupe en Corea Autos le ofrecemos diferentes opciones de financiamiento venga y visítenos, lo estamos esperando si desea más información llámenos a los números que aparecen en pantalla somos Corea Autos de Costa Rica también te ofrecemos tu vehículo sedán tipo americano, Toyota Yaris y Yaris Hecho del año 2000 hasta el 2007 estos vehículos cuentan con dirección hidráulica, cuatro puertas, manuales y automáticos le ofrecemos esta gama de vehículos con motor 1500 BBTI un sistema de inyección de válvulas para economía de su vehículo al adquirir cualquiera de nuestros vehículos acá en Corea Autos de Costa Rica te lo ofrecemos con RTV, marchamo y traspaso aparte de revisión mecánica, revisión eléctrica, revisión general en todo vehículo y un mes de garantía en motor y caja amigos tenemos gran variedad de vehículos para pasajeros en grade de 15 pasajeros o en Starek de 12 si es transportista, ocupa vehículo para trabajo véngase con Corea Autos que tenemos la solución para usted quiere iniciar su propio negocio como transportista y no tiene todo el dinero visítenos, con mucho gusto le vamos a asesorar sobre créditos, sobre tasas de interés, sobre plazos buscaremos la mejor opción para que usted pueda iniciar su transporte sus primeras micro buses de trabajo con todo el respaldo a la garantía de una empresa muy seria que se dedica solo a la importación y venta de vehículos estamos para servirle de la iglesia católica San Sebastián 400 metros al este a mano izquierda, nuestro número de teléfono es el 2227 0568 estamos a sus órdenes, no duden contactarnos para cualquier sugerencia, pregunta o para cualquier negocio en Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos más de 300 vehículos en exhibición venga y disfrute de nuestro respaldo, nuestras promociones, nuestros precios y nuestra facilidad de financiamiento en Corea Autos de Costa Rica será usted parte de nuestra familia Llegamos a Autos Junior Montero Sport, Diesel 2006 4x4, aire acondicionado, dirección hidráulica y con una prima de 5500 dólares queda pagando 350 dólares por mes ¿Dónde? Autos Junior La ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es? La ganga de la semana, este Toyota 4Runner 2004 4x4, edición limitada ¿Qué esperas? Agarre ese teléfono Llame a Autos Junior, no pierda su oportunidad Vámonos con esta joya, Star X 2004 Turbo Diesel Intercooler, aire acondicionado, dirección hidráulica, 12 pasajeros para inscribir en Autos Junior, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio Isuzu Trooper 99, 4x4, 7 pasajeros, full full extras, todos los gastos incluidos en Autos Junior, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio Save, 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 I can save you money Y Hyundai Alantra, 2003, full extras, aros de lujo, alarma, radio CD y con 750 mil de prima, se lo lleva ¿Dónde? En Autos Junior Precioso Spark, 2625 mil de prima y queda pagando 80 mil por mes que son 80 mil colones Yamiya La ganga de la semana ¿Cuál es la ganga de la semana? Este precioso Toyota RAV4, 2000, automático full full extras, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos aritos de lujo, roof racks ¿Qué más quieres? ¿Cuatro llantas nuevas? También ¿Y te vi marchando al día? También ¿Qué esperas? ¡Llame ya! Vámonos de paseo en este Hyundai Caliper 97 Turbo Diesel con 2500 centímetros cúbicos, tres puertas, dirección hidráulica, 4x4, aire acondicionado, quema coco y todo al día y de colmo se recibe automóvil Llame inmediatamente a Diana y haga su sueño realidad Linda Dodge Ram, modelo 2003, turbo diesel, 4x4, automático vale 11 millones y medio negociables Llame a Edwin a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad Suzuki, gran vitara, XL7, 2002 con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, manual 4x4 y turbo diesel save, save, save I can save you money En Instacredit siempre hay un gran inventario de vehículos ahí encontrarás el tuyo quizás este Hyundai Accent 2000 Euro Accent con aire acondicionado dirección hidráulica, riteli marchamos al día es el que te espera ¿Quiere andar como los grandes? Ande una Jeep Grand Cherokee 99, aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre central, vidrios eléctricos y bolsas de aire estás viendo venoganga.com En el patio de Instacredit siempre hay un mundo de oportunidades esta semana Hyundai Santa Fe 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central 4x4 y automática, LSV económico de Costa Rica Hyundai Hero Accent 99 con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos y marchamos al día ¿Qué esperas? ¿Qué más quieres? ¡Llame ya! Somos Importador Directo una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica contamos con un amplio inventario permanente en almacenes fiscales visítenos de la rotonda del Parque La Paz 800 metros carretera de San Parados frente a la bomba global Admire nuestro stock y si no tenemos el vehículo que busca encargue su auto, sepárelo y se lo traemos al mejor precio ¡GARANTIZADO! Toyota Corolla 2006 manual, asientos de cuero versión USA para inscribir solamente $5.990.000 $5.990.000 ¿Dónde lo vieron? Importador Directo USA.com Hyundai Santa Fe 2004 automático 4x2 aros de lujo 4 cilindros de economía solamente $4.990.000 con 3 meses de garantía ¿Qué esperas? Toyota Eco 2000 versión USA manual motor 1500 para inscribir con 3 meses de garantía $4.000.000 nada más se recibe, se financia si es en cualquier negocio You're watching Venuganga.com Mitsubishi Montero Sport LS2000 le ofrecemos manual y automático full full extras 4x4 con un año de garantía en pintura y un precio especial de $4.990.000 $4.990.000 recuerde que estamos en desamparados frente a la bomba global Nissan D-2197 extra cabina manual para inscribir cero corrosión impecable con Duraliner y aritos originales solamente 3 millones de colones 3 millones de colones y el vehículo es suyo y el vehículo es suyo save, 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 save I can save you money Honda Civic EX 2003 manual, dos puertas radio USB con aritos de lujo motor VTEC la gangue la semana 4 millones 490 4 millones 490 llame ya venga y visítenos somos importador directo USA de la rotonda del parque de La Paz 800 metros carretera de San Parados frente a la bomba global venganca.com Hola muy buenas mis amigos y mis amigas estamos acá en el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia a continuación veamos lo que les ofrezco para esta semana soñado está este Chevrolet Captiva 2009 automático 4x2 con motor 2.4 full full extras impecable en Autos Olas se recibe se financia se hace cualquier negocio aproveche las ofertas esta semana de Autos Olas como este Mitsubishi Montero 2000 4x4 automático full full extras save, save, save I can save you money sigue la ganga sigue las ofertas acá es de Autos Olas con este Toyota Yaris 2007 automático y para inscribir aire acondicionado dirección hidráulica y motor VVTi economía donde lo vieron Autos Olas somos Autos Olas estamos en San Pablo de Heredia 100 metros al sur del más por menos Autos Olas llámenos a los teléfonos que aparecen acá en pantalla haremos un gran negocio buscas economía en un vehículo automático el Chevrolet Sport 2007 es el que andas buscando motor 800 centímetros cúbicos aire acondicionado dirección hidráulica virus eléctricos inmersión automática super super económico en Autos Olas siempre encuentras el ahorro en Autos Olas siempre va a encontrar una gran selección de Hyundai Accent 99 con aire acondicionado y dirección hidráulica recuerde Autos Olas es su solución en Santo Domingo de Heredia Autos Olas siempre va a encontrar gran variedad de Toyota Eco y tecnología VVTi esta semana un 2003 con aire acondicionado dirección hidráulica y automático que esperas está para inscribir y con el Tucson 2006 manual 4x4 motor 2000 full full extras para inscribir Hello USA llame ya Autos Olas busca usted un pick up un sedan un 4x4 en Autos Olas lo tenemos para usted llámenos Autos Olas San Pablo de Heredia Autos Olas desde aquí desde Autos Olas en San Joaquín de Flores de Heredia 50 metros oeste de Megasúper a todos los amigos que nos han visitado desde Cartago San José Guanacaste de todo Costa Rica a continuación las ofertas de esta semana estimados amigos y amigas de Vendoganga.com llegó nuevo lote de Hyundai Accent modelos del 2000 al 2002 primera calidad y primas bajísimas desde 800 mil y mensualidades de 78 mil con un financiamiento al 2% con su cédula y orden patronal Autos Olas es sinónimo de calidad Hyundai Elantra 2002 motor 1500 super super económico full full extras con una prima 975 mil queda pagando 99 mil al mes en Autos Olas usted sale manejando visítanos en Facebook el rey de la Hyundai Star X les trae esta semana Hyundai Star X CRDI 2004 12 pasajeros perfecto estado escuche bien 6 millones 900 6 millones 900 si no tiene toda la platica tranquilo que se la financiamos al 2% Autos Olas el rey en los precios bajos llegaron las ofertas de Toyota RAV4 modelo 97 manual y automático vehículos todo terreno 4x4 llantas nuevas excelente estado de pintura y primas y mensualidades bajísimas ya me pregunte por Don Oscar Obando save 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 I can save you money sigue la ganga sin las ofertas acá es de Autos Obando con este Toyota 1000 modelo 7.8 el carito que siempre quiso tener y ahora en Autos Obando se lo puede llevar con tan solo 300 mil de prima escuchó bien 300 mil de prima se recibe se financia si es en cualquier negocio amigo de Autos Obando es un placer para mi presentarles a Partes Mundiales división de repuestos especializados en motores coreanos turbodiesel y turbodiesel intercooler visítenos en Heredia San Joaquín de Flores 50 metros oeste del mega super vengase ya para Partes Mundiales donde le ofrecemos las mejores ofertas visite también nuestra página web www.partesmundiales.com amigo es usted dueño de un Kia Sportage un Kia Grand Sportage tiene un vehículo Mazda Pickup está teniendo problemas del motor no se preocupe Partes Mundiales le tiene la solución en este mes en este mes escuche bien amigo tenemos oferta de motores turbodiesel intercooler le recibo su motor malo le financio el 100% de su motor véngase ya para Partes Mundiales una tasa de interés de un solo 2% donde más va a encontrar eso solo aquí en Partes Mundiales adicional le ofrecemos turbos arrancadores alternadores bombas de inyección para su motor turbodiesel y turbodiesel intercooler véngase ya para Partes Mundiales deje de pensarlo deje de caminar deje de buscarme amigo aquí tenemos la solución cansado de problemas con su motor véngase para acá no le haga más remiendo no gaste más dinero cómprese su motorcito completo con garantía factura timbrada no solamente motores le ofrezco mi amigo también le ofrezco transmisiones manuales 4x2 4x4 para tecnologías turbo y turbo intercooler acá las tengo tengo la cajita que usted necesita véngase ya para Partes Mundiales recuerde que le financiamos a un 2% de interés visítenos Heredia San Joaquín de Flores 50 metros oeste del Mega Super lote de motores Honda recién llegado de Estados Unidos mi amigo tiene usted un CRV tiene usted un Honda Accord un Prelude por acá tengo su motor serie K24 y F22 en tecnologías VTEC y IVTEC por acá los tenemos disponibles en Partes Mundiales véngase ya para acá tenemos su motor Honda 2% de interés factura timbrada motor con garantía por escrito mi amigo solo en Partes Mundiales quiere llevarse usted su motor probado quiere llevarse usted su motor arrancado acá se lo probamos y se lo arrancamos mi amigo solo en Partes Mundiales con garantía venga visítenos Heredia San Joaquín de Flores 50 metros oeste del Mega Super gracias a toda Costa Rica por haber seleccionado a Autosobando para darle una mejor solución somos Autosobando solo aquí solicite su prueba de manejo venga vea cuál es el modelo que más se adapta a sus necesidades que más se adapta a su bolsillo el que más le traiga y solicite su prueba de manejo además tráigame su moto Yamaha Honda o Suzuki y se la recibo como parte de pago así como lo oye solo para los televidentes de Vendo Ganga me trae la moto y se la recibo como parte de pago de la moto Suzuki nueva que más le guste ¿qué más quiere? ¿qué más facilidad quiere? no hay lo espero llame ya 2539 50 pero venga deje de oírme hablar y venga aquí lo espero hay variedad de Z4 4x4 y 4x2 modelos 2012 vehículos full full extras con aire acondicionado dirección hidráulica virus eléctrico concierto central y gran variedad de modelos ¿qué esperas? visítanos VEINSA seminuevos y estás viendo vendoganga.com amigo o amiga de vendoganga.com en VEINSA seminuevos tenemos tu solución para el vehículo del trabajo en pantallas un Nissan Frontier 2007 4x4 cabina sencilla cajón de adrales el vehículo que usted necesita para el trabajo busca un camioncito también tenemos su solución visítanos VEINSA seminuevos usados como nuevos precioso Mitsubishi Lancer 2013 con aire acondicionado dirección hidráulica virus eléctricos aros de lujo el vehículo que usted ha soñado que ha sido un gusto en la vida y ande un buen vehículo con el respaldo de VEINSA seminuevos económico Daihatsu Vigo 2011 full full extras 4x4 motor 1500 con aritos de lujo ¿qué esperas? en VEINSA seminuevos siempre tenemos un gran inventario de vehículos llame ya que belleza este Mitsubishi Outlander 2008 GLS full full extras con un precio de remate recuerde que en VEINSA seminuevos tenemos una gran variedad de Mitsubishi pero también se recibe se financia y estamos a 850 metros al este de la bomba la galera hacia Cartago ¿qué esperas? en VEINSA seminuevos también va a encontrar gran variedad de vehículos Nissan este X-Trail 2011 es automático 4x4 y está en excelente estado aproveche los precios de oferta de VEINSA seminuevos en Lomas de Allarco ¿qué esperas? todo terreno 4x4 Mitsubishi L200 2010 full full extras motor turbo diesel intercooler visítanos estamos 850 metros al este de la bomba la galera hacia Cartago hermoso Audi A4 2011 full full extras asientos en cuero arranque electrónico 1.8 turbo económico y deportivo en VEINSA seminuevos Lomas de Allarco se recibe se financia ¿dónde va a encontrar el inventario más grande de Mitsubishi Montero en Costa Rica? VEINSA usados como nuevos Mitsubishi Montero 2008 full full extras versión limited con asientos de cuero ¿qué esperas? tanto que usted se esfuerza usted se lo merece ¡DESI un gusto! VEINSA seminuevos deportivo y lujoso Volkswagen PASA 2012 full full extras con cuero y motor 1.8 turbo ¿qué esperas? ¡YAMI la ganga de la semana ¿cuál es la ganga de la semana? este precioso Toyota RAV4 2B automático full full extras aire posicionado dirección hidráulica vidrios eléctricos aritos de lujo roof racks ¿qué más quieres? cuatro llantas nuevas también mi TV marchamos al día también ¿qué esperas? ¡LLAME YA! VAMONOS DE PASEO en este Hyundai Caliper 9.7 turbo diesel con 2.500 centímetros cúbicos tres puertas dirección hidráulica 4x4 aire acondicionado quema coco y todo el día y de colmo se recibe automóvil llame inmediatamente a Diana y haga su sueño realidad Linda Dodge Ram modelo 2003 turbo diesel 4x4 automático ¡Vale 11 millones y medio negociables! Llame a Edwin a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con un amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global. Admiren nuestro stock y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárenlo y se lo traemos al mejor precio, ¡GARANTIZADO! Toyota Corolla 2006, manual, asientos de cuero, versión USA para inscribir, solamente 5 millones 990. 5 millones 990. ¿Dónde lo vieron? Importador Directo USA.com Hyundai Santa Fe 2004, automático, 4x2, aros de lujo, 4 cilindros, economía, solamente 4 millones 990. Con 3 meses de garantía. ¿Qué esperas? Toyota Eco 2000, versión USA, manual, motor 1500 para inscribir, con 3 meses de garantía. 4 millones nada más. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. You're watching Venoganga.com Mitsubishi Montero Sport LS 2000, le ofrecemos manual y automático, full full extras, 4x4, con un año de garantía en pintura y un precio especial de 4 millones 990. 4 millones 990. Visítanos en Facebook. Vendo GANGA. Suzuki Vitara 2002, manual, 4x2, 4 cilindros, 3 meses de garantía, solamente 4 millones 990. Recuerde que estamos en Desamparados frente a la Bomba Global. Nissan G2197, extra cabina, manual para inscribir, cero corrosión, impecable, con Duraliner y aritos originales. Solamente 3 millones de colones, 3 millones de colones y el vehículo es suyo. Save, save, save. I can save you money. Honda Civic EX 2003, manual, dos puertas, radio USB, con aritos de lujo. Motor Vitec, la ganga de la semana, 4 millones 490. 4 millones 490. ¡Llame ya! Venga y visítenos, somos importador directo USA, de la Rotonda del Parque de La Paz, 800 metros, carretera Desamparados, frente a la Bomba Global. Venoganga.com Hola amigos, bienvenidos a Corea Autos. Nos encontramos en San Sebastián, 400 metros este de la Iglesia Católica. En esta semana le estamos ofreciendo AdSense del 97 en adelante. Le ofrecemos vehículos full extras, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, gran variedad de colores. Si no tiene todo el valor del vehículo, no se preocupe. En Corea Autos le ofrecemos diferentes opciones de financiamiento. Venga y visítenos, lo estamos esperando. Si desea más información, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Somos Corea Autos de Costa Rica. También te ofrecemos tu vehículo sedán tipo americano, Toyota Yaris y Yaris Echo, del año 2000 hasta el 2007. Estos vehículos cuentan con dirección hidráulica, cuatro puertas, manuales y automáticos. Le ofrecemos esta gama de vehículos con motor 1500 BBTI, un sistema de inyección de válvulas para economía de su vehículo. Al adquirir cualquiera de nuestros vehículos acá en Corea Autos de Costa Rica, te lo ofrecemos con el RITV, Marchamo y Traspaso. Aparte de revisión mecánica, revisión eléctrica, revisión general en todo vehículo y un mes de garantía en motor y caja. Amigos, tenemos gran variedad de vehículos para pasajeros, en grade de 15 pasajeros o en Starek de 12. Si es transportista, ocupa vehículo para trabajo, véngase con Corea Autos que tenemos la solución para usted. ¿Quiere iniciar su propio negocio como transportista y no tiene todo el dinero? Visítenos, con mucho gusto le vamos a asesorar sobre créditos, sobre tasas de interés, sobre plazos. Buscaremos la mejor opción para que usted pueda iniciar su transporte. Sus primeras microduses de trabajo, con todo el respaldo a la garantía de una empresa muy seria que se dedica solo a la importación y venta de vehículos. Estamos para servirle de la Iglesia Católica San Sebastián, 400 metros al este, a mano izquierda. Nuestro número de teléfono es el 2227 0568. Estamos a sus órdenes. No duden en contactarnos para cualquier sugerencia, pregunta o para cualquier negocio. En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos más de 300 vehículos en exhibición. Venga y disfrute de nuestro respaldo, nuestras promociones, nuestros precios y nuestra facilidad de financiamiento. En Corea Autos de Costa Rica será usted parte de nuestra familia. Hola, muy buenas mis amigos y mis amigas. Estamos acá en el local de Autos Olas, en San Pablo de Heredia. A continuación, veamos lo que les ofrezco para esta semana. ¡Soñado! Está este Chevrolet Captiva 2009 automático 4x2 con motor 2.4, full full extras, impecable. En Autos Olas se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Aprovechen las ofertas esta semana de Autos Olas, como este Mitsubishi Montero 2000 4x4 automático, full full extras. Save, save, save. I can save money. Sí, sigue la ganga, sigue las ofertas acá desde Autos Olas, con este Toyota Yaris 2007 automático y para inscribir. Aero condicionado, dirección hidráulica y motor VVTi Economía, donde lo vieron, Autos Olas. Somos Autos Olas. Estamos en San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Autos Olas. Llámenos a los teléfonos que aparecen acá en pantalla. Haremos un gran negocio. ¿Buscas economía en un vehículo automático? El Chevrolet Sport 2007 es el que andas buscando. Motor 800 centímetros cúbicos, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos y versión automática súper, súper económico. En Autos Olas siempre encuentras el ahorro. En Autos Olas siempre va a encontrar una gran selección de Hyundai Accent 99 con aire acondicionado y dirección hidráulica. Recuerde, Autos Olas es su solución en San Domingo de Heredia. Autos Olas siempre va a encontrar gran variedad de Toyota Eco y tecnología VVTi. Esta semana un 2003 con aire acondicionado, dirección hidráulica y automático. ¿Qué esperas? ¿Está para inscribir? Llegó el Tucson 2006, manual 4x4, motor 2000, full full extras para inscribir. ¡Hello USA! ¡Yaminyan! Autos Olas, busca usted un pick-up, un sedan, un 4x4. En Autos Olas lo tenemos para usted. Llámenos, Autos Olas, San Pablo de Heredia. La ganga de la semana. ¿Cuál es la ganga de la semana? Este precioso Toyota RAV4, 2B, automático, full full extras, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, aritos de lujo, roof racks. ¿Qué más quieres? ¿Cuatro llantas nuevas? También. ¿Y te vi marchando al día? También. ¿Qué esperas? ¡Llame ya! ¡Vámonos de paseo en este Hyundai Galliper 9.7 turbodiesel con 2,500 centímetros cúbicos, tres puertas, dirección hidráulica, 4x4, aire acondicionado, quema coco y todo al día. Y de colmo se recibe automóvil. Llame inmediatamente a Diana y haga su sueño realidad. ¡Linda! Dodge Ram, modelo 2003, turbodiesel, 4x4, automático, vale 11 millones y medio negociables. Llame a Edwin a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad.